Estamos en el hotel de Cartagena Plaza, súper encantados con la estadía en este lugar. Don Alfredo y Don Alberto nos han tratado demasiado bien, la atención súper linda, súper exclusiva. Encantados con este lugar. Bueno, recomendado mil veces, piso 10 del hotel de Cartagena Plaza. Don Alberto y Don Alfredo serían el mejor trato que puedan recibir si su estancia es acá en Cartagena. Así que cuando quieran un hotel en Cartagena, pueden venir aquí al hotel Cartagena Plaza. Súper recordado.